Se está poniendo todo muy lindo el barrio, está creciendo muchísimo. Con esto vamos logrando servicios nuevos, como se logró el gas. Ahora salió la carpeta de Alcina hacia los hornos, que es un paso muy importante para el barrio. Y para la gente que oriunda al barrio que va a entrar en esa red de gas, que siempre los vienen preguntando. Porque sobre todo, las construcciones nuevas, más allá del Procrear, son construcciones en ladrillo, son construcciones planificadas, con diseño, muchas de ellas. Es decir, le va a dar una postal al barrio en muy pocos años, totalmente distinto. Sí, 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 sí. Porque son todas, como decís vos, con planos, también diseñadas. O sea, sí, y lo importante de todas parejas jóvenes también, que es algo muy bueno también para el barrio. Bueno, hablábamos del gas, el gas fundamental, porque, bueno, van a ser casi 100 familias de la escuela hacia aquel lado, teniendo en cuenta los nuevos terrenos Procrear, pero también casas históricas que siempre hemos visto, a veces hasta con peligro del tema de la leña. Sí, por eso te decía, que van a entrar más o menos 100 familias, que son las oriundas que están en este momento. Y fuera lo del Procrear, que va a ser mucho más. Entonces, ya te digo, es un paso muy grande para el barrio, de una parada, el tema del gas. Y, bueno, ahí vamos con otros servicios, también como el agua, que también es importante para la gente. Y esto te lleva también a trabajar en el alumbrado, que también es importante para el barrio, que estamos medianamente bien con eso también. Bueno, hablamos de obra, pero un tema de preocupación, sobre todo para quienes en la noche o en la mañana muy temprano, con motitos, con bicicletas, van hacia el centro. Es el tema del tránsito. Lamentablemente, una vía rápida como Rodríguez Peña, para muchos se transforma en una tentación de pisar el acelerador y no ven que hay gente que o va caminando o va en bicicleta. Sí, 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 sí. Ese es otro tema también que tenemos. Hoy se transita mucho por lo que era la prida. Y, bueno, mucho tránsito va por ahí también. Lograban poner el alumbrado público en esta otra que no me acuerdo. Esta es aquella. No me acuerdo el nombre de la calle esa ahora en este momento. Pero también se puso el alumbrado, que es importante, porque la gente que va caminando en bicicleta no se ve por ahí. Claro, porque además, vamos a decir, no son calles desiertas, no es que porque haya pocas viviendas se puede transitar como si fueran pistas de carrera. Muchas veces nos sorprendemos nosotros de cómo encontramos en las esquinas gente que viene a más de 60 kilómetros. Sí, 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 es cierto. Es cierto lo que decís vos, sí. Que se anda muy fuerte a veces. Y te encontrás a veces con gente que no sé de dónde va tan apurada, que, bueno, el tema de las motos, que se cruzan. Es un gran tema el tránsito. Bueno, como Junta Vecinal se vienen algunos proyectos que tienen que ver con el impacto de las construcciones, comenzar a pedir además de más servicios a educaciones de la escuela. Quizá en un futuro también comenzar el proyecto de la secundaria para que haya también un servicio que quede equidistante de los otros ya preexistentes. Es decir, está claro que es la zona de mayor crecimiento, pero también la que más proyectos va a generar. Sí, sí, sí. Esto también hablábamos con el señor Intendente, el tema de la escuela, porque, bueno, al haber más gente van a venir más chicos. El tema del jardín también, porque se va implementando cada vez más chicos para el jardín. Es algo, al crecer, al venir gente. Y, bueno, se va trabajando en eso también. Sí, sí. ¿Qué zonas quedan hoy pendientes de esta reurbanización del sector del ferrocarril? Ese es el lugar que sea más sensible como para ir recuperando también, fundamentalmente, presencia de vecinos en construcción. Frente al ferrocarril. Sí, mirá, ahí no estoy muy... Ahí tiene que estar la Junta Villamite en ese tema. Bueno, que ya se va uniendo, ¿no? Sí. Ah, si vos me planteás que hoy se junta Villamite como la parada, sí. Sí, sí, sí. Hoy se va uniendo, ya prácticamente está uno al lado de otro, que era en un momento lo que se planificó, vas. Claro que sí. Bueno, felicitaciones porque la Junta Vecinal tiene mucho que ver con las realizaciones, con el hecho de acompañar las gestiones, pero fundamentalmente el contacto con los vecinos. Eso nos consta y nos lleva el orgullo, digo, porque ustedes hace años vienen remando. Sí, 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 sí. Gracias a Dios tenemos buena respuesta del Ejecutivo. Y bueno, con la gente también, siempre las inquietudes, siempre los traen a mi casa o a la Junta. Y bueno, vamos tratando de darle respuesta como medida que vamos teniendo nosotros también. ¡Gracias!